aunque trataron de esconderlo y negarlo por varios meses la crisis en tv azteca ya es evidente y los cambios drásticos continúan ya les habíamos informado que azteca cerró sus instalaciones en zacatecas despidiendo a todos sus trabajadores y cancelando sus transmisiones y que hay planes de continuar con otras zonas del país y ahora los despidos continúan pero directamente dentro del ajusco fue alex caffi quien reveló que acaban de ser despedidos más de 20 trabajadores que formaban parte de programas como la resolana corazón grupero y el área de espectáculos comandada por pati chapoy fue un duro golpe para dichas emisiones y áreas que ahora se verán obligadas a trabajar a marchas forzadas para sacar adelante sus proyectos con menos personal lo que podría hacer que la calidad baje y es algo que no vendría nada bien para tv azteca quienes están sufriendo con el rating como hace muchos años no lo hacían y ustedes creen que estos despidos sean una buena opción para que tv azteca puede encontrar recursos y así recuperarse o que será muy difícil que la televisora logre levantarse de la dura caída que ha tenido en 2019 si te gustó este vídeo dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos y y y y y y y